hola Ana Lucía ¿cómo estás? hola teacher, llegando teacher, I'm sorry no hice la tarea, no me quedo tiempo ni con el trabajo usted no hizo la tarea es la última que pensaría yo que no hizo la tarea la última y yo igual pero tengo lo que son los departamentos de algunos departamentos pero no lo puse como decir ay department, algo así como presentar los departamentos pero sí investigué qué departamentos tenía por lo menos cerca de mi área ok la bomba, ¿verdad? sí sí, sí, en el cine bueno ok ok, muy bien hola William, ¿cómo estás? hola teacher hola, buen abuelo buen abuelo buen abuelo de la costumbre está bien, está bien excelente good job Marta Marisol how are you? hello teacher hello I like your your shirt what? me gusta su camisa es de planetas gracias sí de planetas muy bien excelente me gusta hola Epifania ¿cómo estás? oh my god estás a casa hola teacher sí ahora oh jesús qué pasó you didn't work today oh no hola trabajaste trabajaste solo medio tiempo ¿soy? no, hoy no había mucho tráfico logré venirme luego oh pensé que estaba usted estaba manejando do you drive? no, ¿verdad? no, no, no I take the box diga todavía no not yet puedo manejar tengo licencia pero no me falta el carro oh my god bueno, pero ya tiene algo hay quienes que andan a manejar no tienen licencia ya tiene complementese ok thank you excelente good job hi Carlos Elias how are you? hi 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 nice to see you Carlos gusto de verte siempre pasas ocupado Carlos ¿qué pasa? ah pues trabajando y recién vengo llegando del trabajo oh sí te llevas trabajo a la casa no no salgo a las siete de la noche del trabajo solo vengo del camino recién vengo llegando a conectarme a la clase oh ok pero ya comiste todavía no no todavía no hasta después de la clase hay que apurar entonces no, no te esperes mucho ok very good entonces vamos a comenzar la clase vamos a hacer un review de lo que estábamos viendo ayer Carlos ¿de qué estábamos hablando ayer? de los questions de de los subjects de los objects y cuando los vamos a ocupar los subjects es cuando la respuesta es con una persona y los objects es algún lugar o cosa muy bien excelente excelente muy bien good job y William dime ¿qué es lo que andamos? ¿por qué usamos nosotros las las information questions? ¿para qué las usamos? para identificar el lugar el momento el tiempo para identificar para la pregunta digamos al formular la pregunta entonces la la identificamos en como decían por ejemplo quiero preguntar ¿dónde vives ocupar digamos los los ¿cómo se dice? el watch relacionado con el watch y lo del subject y object identificado y acomodarlos en la pregunta no sé si me perdí un poquito no no lo vamos lo vamos a formar este ¿para qué usaras tú una una pregunta de esa de con esa estructura con el WH ¿para qué la usaras? para obtener digamos la respuesta objetiva la que yo quiero solicitar para obtener una un pedazo de información ¿verdad? a piece of information más que todo para eso dijimos quizá WH es a question that the answer is a piece of information dijimos ayer no sé si lo escribiste pero esa y ya la información como dijo Carlos Elías es de dos formas puede ser una object answer o subject answer dependiendo si andaban buscando el nombre de Marta por ejemplo o el nombre de la compañía donde trabaja Marta ya sería object question ¿sí? 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 that was what we went over yesterday so we have the use of it and we have how it should look yeah and today what we're going to be doing is that we are going to continue working on it because it's very important for us to understand the structure of it we ayer la estructura sino que solamente los usos y cómo lo usábamos cómo lo identificábamos qué tipo de oraciones eran esas cómo las hacíamos ¿te acuerdas? hacíamos una yes no question luego le agregábamos una wh y luego le quitábamos la información que era la respuesta entonces todo eso lo estuvimos viendo ayer y más o menos tenemos una idea pero hoy lo vamos a ver a más detalladamente para que nos quede bien claro porque es importante cuando nosotros hacemos una pregunta formular bien la pregunta y estructurarla bien bien ok entonces eso es lo que vamos a hacer pero primero vamos a oír lo que me tienen preparado para hoy me dijeron que tenían un regalo para mí es que vamos a comenzar con Marta Marisol dígame la tarea ¿verdad? sí correcto la tarea sí este algunos bueno de algunos encargos dice ok algunos puestos fue que dices ok dice disculpe que la interrumpa va a presentarse usted ¿verdad? y nos va a decir de lo que de qué es lo que habla my name is Marisol Castillo good evening my name is Marisol ok and and I will puede decir and I will inform you how my company is structured or I will tell you about the structure of my company or I will tell you about the different departments that made my company sí tiene tres formas de decirlo o sea la información que nos va a decir es la estructura de su compañía ¿verdad? entonces eso nos va a decir de lo que va a hablar hay igual de or hay will I will I will do my company okay I will talk about the structure 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 of my company my my company esa sería una vez I will describe describe how my company company is structured structured yeah oh I will tell you about the different departments department of my company my company podemos decir cualquiera es I will talk about the structure of my company I will describe how my company is structured or I will tell you about the different departments of my company si puede decir así cualquiera de esas tres ya bueno good good evening my name is marisol castillo ok póngame la pantalla teacher por favor no la escribió no es que necesito estarla viendo por eso que no puedo estar viendo espérame ahorita 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 ahí no me aparecen no ya se la voy a poner hey 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 bye i see okay good evening my name is marisol i will talk about the structure of my company accounting is is responsible for keeping company expenses payment payment to in place okay manager is the person responsible for planning and directing the work okay warehouse manager and control the activities of recipe this this and control of orders receive 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 yes receive yes receive in my in my in my workplace there are department such man manager sales department human resource department storage department and production department it is it is in this last department that i am assigned as supervisor okay very good that's it that's it yeah 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 thank you william solo como department 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 yeah and para así que es todo that's that's all that's all that's all that's all es es todo yeah that's all okay okay very good excelente good job good job all right let's see monica perez please yes good night good good evening good evening yes yes bueno no sé cómo empezar no escribió la introduction no escribió las introductions es que solo traje los departamentos pero no 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 la no lo preparé pero lo voy a intentar no esto esta introducción I will talk about the structure of my company I will describe how my company is structured or I will tell you about the different departments of my company o sea nos va a decir siempre yeah siempre que vamos como comenzamos ¿verdad? entonces el primer paso sería introduce myself da los greetings en este caso good evening teacher and everyone or good evening everyone my name is Antonio and tonight I will tell you about the structure of my company o como dijo William me gustó la forma como there is ¿verdad? me gustó como lo dijo yes entonces cada uno vea ese ese patrón introducing myself greetings y luego voy a decir de lo que voy a hablar después vamos a aprender que para las conclusiones usted dice dice de lo que habló yeah ok very good go ahead Monica ok thank you teacher good evening I tonight I I talk about I will talk about the the administradora centroamericana de talentos is a company of service es que nosotros nos dedicamos a recursos humanos pero no sé cómo introducir nos dedicamos eso es que en inglés eso se diría we are in the business of we are in the business of the business are in recruitment recruit recruit recruitment in outsourcing of personal ok the department general management administration and financials management human research management recruit and selection of personal 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 sales management and marketing is leader company that's all that's all yeah para terminar dice that's all that's all yes that's all esto no sé si vio cuando se lo dije a william que le dije department es como se dice y luego como se termina una that's all yeah that's all es todo y dice gracias that's all thank you all right very good excelente good job monica henry omar please good evening my name is henry and tonight i will talk about the structure of my company in my company there are the following departments finance department security department maintenance department production department that's all that's all thank you very much solo los departamentos pero no no este no dice que es lo que hace cada uno está bien sabi solamente en la en la pronunciación henry es finance department finance 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 department finance department yes okay very good thank you thank you um vilma escobar hello good evening everybody good evening name is vilma escobar and to okay i will talk about the structure of my company my company is insurance and the structure is general management management control control inter management management auditoria interna no se como se dice okay there's auditor 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 yes management administrative management management is for for financial financial and account financial and account financial and account and my bureau is compliance management human research management a claims management sales management sales management sales management in in sales management is conform for operational staff and life subscription claimage subscriptions that's all okay okay very good cuando decimos que está conformado de por ejemplo un grupo está conformado de por ejemplo si tuviéramos un grupo verdad Mónica Vilma y Henry y su servidor Antonio entonces y nosotros somos de management entonces dice the management department is made of made of yes made of made of eso dice quienes son los integrantes de ese departamento entonces made of made of three people yes Mónica Henry and Antonio decimos así compose es otra cosa composes es una solución entonces made of made of es hecho de hecho de es como cuando decimos una silla está hecha de madera made of wood yeah ok very good excelente good job William Wilma good job good job excelente lo hizo más allá de lo que se esperaba porque lo dividió todavía en el sub department very good excelente thank you yomira good evening good evening my name is yomira garcia i will talk about the structure of companies ok accounting department department of finance and communication department project department supervisor department ok el supervisor department es un departamento de supervisores es bueno en realidad una ONG pero está el área de monitoreo y evaluación pero no sé cómo no sabía cómo ponerlo así entonces yo creo que si se estaba refiriendo a la administration department posiblemente donde están ahí los los supervisores es algo similar con la supervisión la que ellos hacen ok muy bien en la parte de la parte muy bien excelente buen trabajo yomira gracias 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 kevin eduardo please teacher good evening good evening me is Kevin and I will talk about the structure of my company senior management sales department department human restaurant department accountant department production department warehouse manager is where I work ok ok very good that's it that's all that's all ok thank you very much thank you Ileane thank you Kevin Ileane Vanessa please good evening good evening I will tell you about the structure of my company ok it's a company that manufactures visit food and the structure is computer department human resources marketing department purchasing department accounting department quality control department maintenance department production department and warehouse department wow very good that's all yes ok it's not company mid-site computer company very good thank you Ileane Carlos Elias please good evening my name is Carlos Elias I work in Garbal the company is dedicated to manufacture of plastics for work and my department department I will talk about production department human resource manager department accountant department quality control department and tell out that's it that's all thank you thank you very much thank you Carlos ok Teresa Noemi good evening good evening everyone Teresa no se me fue perdón teacher es que andaba trabajando y es que yo hago trabajo de campo en la noche ok por eso a veces se me complica pero en serio la disculpa disculpa tranquila tranquila yo la estuve llamando y no me contestó si perdón perdón bien good evening everyone my name is Teresa Noemi and I will talk about the structure of my company my company is a journal and we have three big areas and those are commercial editorial staff and production ok editorial staff they colleagues write co-workers 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 business print ads to publish on the journal and then we have the photo area and video and we make some work to publish on the website and print too that's all ok very good alright ok thank you let's see Irma Martinez please se nos firma ok Samuel please good evening teacher I will talk about the structure of my company my company is through finance department security department selection department computer department logic department production department that all thank you very good thank you thank you Samuel ok y tengo maria ok good evening everybody good evening i will tell you about the different departments of my company we have a general manager human resources sales department warehouse department and import and export and biker attendant that's cool very good thank you thank you thank you very much maria thank you thank you ok and i have anna elizabeth good evening the company i work for is dedicated to educational service and this is today follow general direction quality management unit human resort unit financial unit accounting unit social board unit development unit main unit and service unit ok that's all that's all that's it's all right yes ok thank you very much elizabeth and henry omar please ya subo ya subo t-shirt ya estuvo henry si fuiste el tercero es cierto si maria epifania dígame t-shirt dice irma que no se puede conectar porque tiene problemas con el inter dígale que no va a participar que se conecte dígale que no se preocupe dígale dígale no le voy a preguntar pero que se conecte que se conecte dígame ok dígame hi good good evening everybody i will talk about the extraction of my company some art human resort marketing department accountant department finance department legal department es legal ¿verdad? legal department es es a donde están los lawyers o los que se hagan si hay alguna alguna demanda contra la demanda eso sería legal department yes es computer department that's all that's all okay very good excelente good job good job thank you thank you alguien que esté ahí que quiera participar ya está miedo me da preguntarle porque se desconecta internet quien quiere participar oh carlos okay dígame good evening my name is carlos i work at carl factory okay document the company processes i will talk about the structure of my company right accounting department of the police rules and processes to order analyze and record financial operations commercial plan execute and control activities based on goal setting strategic development and customer service improvement okay supply chain plan execute and control from the storage of raw material to the inventory of the finished product human refus fin select recruits and train job applicants and work to roll employer productivity department task thank you okay very good excelente my god that's a huge company huh it's structured very good excelente okay what about wilmar pineda wilmar no okay mario david good night teacher good evening that company i work i work for a structure by design and budget department okay content and human resource department okay purchasing department department manufacturing and the facility department supervision departments and department of transportation okay logistic department yes yes okay very good that's all yes sure that's all okay thank you very much mario nester river no okay and well i guess ya estamos todos y alguien que no haya participado avísenme porque es importante que participe all right okay very good excelente gracias thank you for the homework they were very good they sound very interesting so thank you for the effort and what we're going we're going to be doing tonight is we are going to be working with the simple present but information question and lo que vamos a hacer lo vamos a a ver de un punto de vista diferente hoy acerca de la estructura se acuerdan de alguna oración que escribimos ayer nosotros anybody primero que iba iba la la WH verdad si se acuerdan y después que venía el auxiliar el auxiliar y después subject subject yes ajá las verb las complement las complement yes ajá ok esto esto es más o menos lo que vimos verdad hoy lo vamos a a es explicar más detalladamente con más detalles que le que le quede a usted bien clara esa estructura para que cuando le toque hacerla porque vamos a hacer vamos a hacer grupos y cada uno va a hacer unas preguntas y va a formular las respuestas de esas preguntas y tiene que formular bien esas preguntas siempre porque lo que hacemos nosotros we usually ask w s question without auxiliary verb las hacemos pero automáticamente las hacemos sin el verbo auxiliar y esa no es una porque no nos van a entender si hablamos de esa manera una persona que habla inglés no nos va a entender esa estructura va a decir que algo falta en esto no sé yo que es pero algo le falta y es el auxiliary verb y cada uno de nosotros se va a dar cuenta que sí oh es cierto yo nunca lo usaba cuando hacía preguntas por ejemplo nosotros podemos decir where where podemos decir where you go on monday no escriban esto porque esto está mal escrito where you go on monday se oye bien verdad where you go on monday si para nosotros se oye oh donde tú vas el lunes si se ve bien verdad para nosotros y así es como hablamos o sea si no tenemos bien la estructura hablamos de esta manera pero vamos a aprender basado en esta estructura que estamos viendo que en realidad necesita el auxiliary verb ahí y la WH question vimos que las WH words cuáles vimos que eran el what where where who which why which yes how how verdad esa vimos entonces el auxiliary verb es un verbo auxiliar que no lo traducimos sino que es un verbo auxiliar o sea no no se traduce si usted lo traduce entonces se va a confundir ya el auxiliary verb es un verbo auxiliar solamente que no tienes no tiene traducción cuando esa de auxiliar ya entonces ya vamos vamos a ver las dos funciones que tiene el verbo does el do el does cuando es auxiliar y cuando es verbo entonces en el auxiliar vamos a usar el do y el does y luego el subject que podemos usar los todos los subjects cuáles son los subjects son los pronombres cuáles son y el verbo de qué verbo estamos hablando el verbo de la oración en este caso vamos a usar en este verbo vamos a usar el la forma base entonces le vamos a llamar el base form y es base form of the verb ya en su forma base del verbo la base form por ejemplo tenemos to eat to eat ya esto sería esto quiere decir comer ¿verdad? comer pero en su voz en su forma base solo le ponemos eat esa es la forma base de los verbos sin el to fíjense que aquí tiene to ¿verdad? to eat ¿sí? entonces en su forma base solo va eat no lleva el to ¿sí? el to es un infinitive cuando escribimos un verbo en su forma infinitiva infinitive verb entonces le ponemos el to to eat pero si va en su forma base se le quise el to y solo se escribe el verbo en plain verb entonces por ejemplo to go sería su infinitive forma su forma base sería solo go to talk to talk to talk sería solo talk en su forma base ¿ya? estamos ¿me expliqué aquí en esto de la forma base del verbo? ok está claro como no como lo chata ¿verdad? pero lo que sí sería bueno me imagino que nos va a enseñar cómo formar oraciones correcto sí sí así como cómo haríamos esa parte correcto ahorita solo se está explicando cómo la estructura para cuando ya lo estemos escribiendo le voy a decir mire esto pertenece a esto y esto y lo ah ok bien sí ok entonces esto y esta información la vamos a dividir en dos partes para que sea más claro porque si se las escriben en una parte entonces a veces no queda muy claro vamos a dividirla entre el auxiliary verb cuando usamos el do y el auxiliary verb cuando usamos el does ¿ya? entonces en la en el primero vamos a usar el do ¿yes? y el do el auxiliary 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 do lo vamos a usar con con los pronombres i you we you and they si se acuerdan porque es que les dije que nos acostumbramos a escribir el you two times ¿verdad? porque un you es el el singular y el otro you es el plural version el you es para para tú o y el you el otro es para ustedes más de uno ¿sí? ¿entendemos ahí eso? ¿se me entiende o o los estoy confundiendo? ok entonces el do vamos a usar el el do como auxiliar en la forma vamos a usarlo con estos pronombres ok vamos a aprender a usarlo con con ese pronombre por ejemplo por ejemplo si yo salgo los lunes y digo where where do do i go on monday monday yes where do i go on monday ¿sí? entonces aquí tengo el la wh ¿sí? que le pertenece a este y tengo el auxiliary que le pertenece a esto tengo el subject que le pertenece a esto tengo la base form del verbo sí solo le pongo go no le pongo to go ¿verdad? where do i go y luego tengo el complement que el complement dijimos que era de lo que se dice que el sujeto hace entonces where do i go on monday ¿ya? esa sería la estructura y un ejemplo de cómo nosotros vamos a escribir las information questions ¿sí? where do acuérdense después de la WH va el auxiliary verb siempre where do where do where do ¿estamos ahí? teacher ¿sí? puede ser where do o where does no ahorita no se confunda estamos usando los sí estamos usando el i you ok we you y el they lo vamos a usar con estos pronombres primero eso y ya cuando entendamos esto bien claro vamos a ver el uso del das y con qué pronombres lo vamos a usar por eso dije que lo íbamos a poner en dos partes entonces le vamos a poner esta part one ¿sí? part one ok entonces solo nos vamos a concentrar en estos en estos pronombres ok voy a poner aquí ok y esto ok solamente esto vamos a concentrar where do I go ya tenemos where do I go on Monday yes ahora vamos a usar el you por ejemplo si yo estoy platicando con con Ana Lucía y le digo why do you study English ya le podría hacer la pregunta ¿verdad? Ana Lucía why do you study English yes I do yes no I do I do why do you study English la respuesta sería si la queremos escribir because ah because yes because yes I want to get a better better job yeah because I want to get a better job teacher yeah ¿qué significa better teacher? un mejor trabajo oh because incluyendo en el yo trabajo job job ¿se acuerdan las vocales a-e-i-a-a? job 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 why do you study English well because I want to get a better job yes esa sería la respuesta ¿verdad? where do I go on Monday to the gym to the gym podría ser así ¿verdad? esa sería la respuesta pero ahorita ayer nos estábamos concentrando en las respuestas ahorita nos estamos concentrando en la estructura de la pregunta porque eso va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora la estructura de la pregunta las respuestas ayer nos concentramos eran respuestas de object y subject ¿verdad? yes hoy nos estamos concentrando en la pregunta si ayer era ¿cómo formulamos esa respuesta? hoy la pregunta entonces why do you study English? why do you quiero que vean esto el WH word el auxiliary verb el subject el verb el base form of the verb study y el complement English vemos bien claro eso ¿verdad? yes por ejemplo Samuel le digo yo Samuel what do you eat for lunch ¿sí? what do you eat for lunch yeah what do you eat for lunch esa sería la pregunta y estoy usando el what ahora what do you que te gusta comer no no ahí no dice gusta sí aquí no dice gusta aquí dice eat es comer no dice gusta no tampoco no es como no me acuerdo si es lunch lunch es almuerzo que comes en el almuerzo yes yes que comes en el almuerzo o que comes para el almuerzo chicken 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 and potato and fish and fish and fish with 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 a smash potato oh yeah with smashed potato yeah smashed yeah what do you eat for lunch chicken and fish with smashed potato ah puré de papa ah yes smashed 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 quiere decir destripada smash es destripar por ejemplo I smashed a tomato yeah destripe un tomate yeah mashed papa ¿verdad? potato 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 y smashed ¿cómo se dice? smashed 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 como con terminar con s mashed así es ajá con ma smashed smashed no dice e miren no tiene nadie dice como smashed 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 ají tíche nosotros le ponemos una extra e aquí y esa es porque cuando aprendimos el abecedario nos dijeron que esta era una es y es una es entonces cuando la vemos decimos es smashed 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 es destripada ok entonces what do you eat for lunch esa es la estructura de esa ¿verdad? what do what do what do entonces si tenemos y hicieron una pregunta mi caballero o el for lunch que dijo usted que era el el ¿cómo se llama? almuerzo ajá pero estar ahí digamos como go to the goal ¿verdad? pero ahí en for lunch ¿cómo sería la otra versión del simple que me dijo usted y el otro era el como por ejemplo tuvo entonces solo dejó go el el simple en el lunch es que el lunch no es un verbo el for no es verbo esto es esto es el complement este es el complement el eat es el verbo en su forma base eat o no no le estoy entendiendo quizás a William si eso es teacher esa ok ok very good ok entonces por ejemplo tenemos a a Vilma y a Mónica ok entonces vamos a hacer una pregunta acerca de Vilma y Mónica porque tenemos que tener el we verdad también tenemos el i tenemos el you y tenemos el el you también yeah why do you study english because i want to why what do you eat for lunch chicken and fish entonces what do you eat es el plural que es lo que comen para el almuerzo y dijeron chicken and fish with smashed potato yes y alguien más dijo ahora vamos a ver el we para usar el we necesitamos más de una persona verdad por eso vamos a usar el nombre de Mónica y Vilma si entonces vamos a where vamos a ver where do Vilma Vilma and Mónica ok Mónica Mónica do where do Vilma where do Vilma and Mónica do their homework ok where do Vilma and Mónica do their homework ok y aquí es donde viene lo lo confuso si porque aquí ve que tenemos dos do si el primer do es el auxiliar y el otro do es el verbo ajá pero luego del 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 segundo do utilices de ir de posesive verdad tichor posesive posesive si pero lo que quiero es que vean es que un do es un auxiliar y el otro do es un verbo si entonces ahí es donde a veces nos confundimos ok where donde hace Vilma y Mónica hace su tarea lo queremos nosotros traducir este do como verbo le vamos a decir hace si y este hace también y no se acuerdan que les dije que este do no se no se traduce o sea es solamente un auxiliar ya entonces vamos a poner aquí que eh two functions two functions functions for the auxiliary auxiliar the two functions for the auxiliary yeah as a verb as a verb and as an auxiliary auxiliary yes esas son las dos funciones de la auxiliar como verbo y como auxiliar when we use it use it as an as a as a verb a verb a verb it means hacer yeah it means hacer para que lo entendamos verdad and when it is used as an auxiliary we do not translate translate yeah no traducimos yeah entonces two functions for the auxiliary auxiliary as a verb and as an auxiliary when we we use we use it as a verb it means hacer and when it is used as an auxiliary we do not translate it yes esas son las dos funciones del auxiliar cuando lo usamos como auxiliar no lo traducimos y cuando lo usamos como verbo lo traducimos como hacer si entonces en esta específica oración el primer do no lo traducimos sino que es el auxiliar y en el segundo si lo traducimos y es el hacer entonces donde Vilma y Mónica hacen su tarea eso sería verdad lo podemos ver ahí bien claro o no todavía si yes otro ejemplo teacher porfa ok como este el do ok what eh voy a decir William 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 what do you do on sunday ok sunday ese sería William what do you do on sunday que le estaría preguntando es el domingo ya que le estoy preguntando que haces tú el domingo que haces el domingo si que haces el domingo yes si what do you do on sunday que haces el domingo si go beach yeah go to the beach yes i go to the beach yes i go to the beach teach yeah ok teacher el do es el único que se utiliza como auxiliary y se puede utilizar como verb verdad si es el único auxiliar que existe y el das como no tiene un verb sino que es un auxiliar todavía no toca el das porque el das no lo estamos usando ahorita es lo mismo es lo mismo teacher o sea que no se podría poner what do you on sunday sunday necesitamos utilizar el do on sunday yes what do you do que haces si la pregunta es de algo que hace pues pero si no what do you what do you play on sunday puede poner otro verbo ahí que es lo que juegas los domingos y es el domingo ok comprendo así como como do es ver ajá como hacer entonces lo confuso es cuando nosotros usamos el do what do you do oh my god se bien raro what do you do pero si comprendemos que uno es el auxiliar y el otro el verbo entonces ya se nos va a ser normal eso usar what do you do yeah do you drink on sunday yes 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 what do you drink on sunday water because the next day i have to work agua porque el próximo día tengo que ir a trabajar ya si me preguntan sardarday ya si agua de coco ya ok very good entonces esto es en con respecto a la primera parte ya los usamos todos falta they verdad they ok entonces vamos a hacer que quien quien el que dijo que hacía ejercicio samuel dijo verdad samuel y henry yes samuel y henry yes yes vamos a ver when when do samuel and henry go go to the gym yeah esa sería la pregunta when do samuel and henry go to the gym en este caso estamos usando el they y es el do y el they verdad entonces porque samuel and henry son they si le ponemos un pronoun aquí usaríamos el they when when do they go to the gym pero si pongo solo they no vamos a entender de quién estamos preguntando verdad al menos que estamos hablando de de esa persona entonces le ponemos samuel henry go to the gym y ahí está terminamos todos estos pronouns con los cuales vamos a usar el auxiliary verb do estos son los que usamos el auxiliary verb do y vimos que tiene dos funciones verdad uno es como verbo y otro es como auxiliar when we use it as a verb we don't translate it and when we use it as a verb we translate it as hacer estamos bien hasta ahí si estamos bien ahí vamos si tengo alguna duda le pregunto ok very good ok voy a pasar lista y nos vamos a tomar un break porque rápido si demasiado rápido cuando uno está divirtiendo el tiempo vuela ok ana elizabeth melendez present thank you ana lucia garcia present thank you carlos antonio present thank you carlos enrique present thank you carmen merari ok henry omar present thank you iliana y vanessa thank you irma noemi irma mira mira en inglés y ya vas a no 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 escucho eso verá monica no thank you maria epifania present thank you maria david present thank you marta marisol present thank you monica maria present nester alexander river present thank you reinaldo quintonía reinaldo no ok present samuel quien reinaldo samuel o samuel ok samuel teresa noemi present teacher thank you vilma los ángeles here teacher thank you vilma yomira present thank you william giovanni present thank you wilma renee present teacher lo siento teacher hoy me encuentro cubriendo turno en la noche por eso es que no he podido participar ok gracias thank you for letting us no vamos a agarrar mi timita verdad ok si no no ahí no se oye ok ok let's take a 10 minutes break vamos a tomar un receso de 10 minutos enjoy your break ok tomen si una taza de café ok see you in 10 minutes see you in 10 minutes gracias gracias porque el café es muy caliente un receso y Gracias. 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 Hello. Hello. We're back. Hi, Samuel. Hi, teacher. Hi, Carlos Elías. Hi, teacher. Hi, Carlos Elías. Okay. So, entonces, tenemos la primera parte que ya la terminamos. Ahora vamos a ver la segunda parte. En este caso, la segunda parte de la WH Question, de la estructura. Yeah. Vamos a part two. Part two. Part two. En esta part two, vamos a usar los pronombres he, she, it. And it. Yeah. And it. Yeah. Y el auxilio que vamos a usar, el auxilio va a ser el dos. El dos. Okay. Entonces, hoy no tenemos que preocupar si es do o es das, porque siempre vamos a usar el das, porque estamos usando la tercera persona. Yeah. Entonces, la estructura va a ser la misma. WH plus auxiliary. La vamos a poner aquí para que nos vayamos con WH. Plus auxiliary. Plus subject. Yeah. Subject. Plus verb. En su forma base, ¿verdad? Base form. Base form. Base form. Ya sabemos que el base form va a ser el two. Y luego el complement. 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 Yeah. Esa sería la estructura de la. La segunda parte. Usando el he, she, and it. Cuando usamos el auxiliary verb. Como das. Does. Okay. Por ejemplo, vamos a decir Kevin. Vamos a preguntar. Where. Does. Kevin. Where does Kevin. Jog. On. Tuesday. Yes. Okay. Si nos fijamos aquí. Tenemos el does. Ya no tenemos el do, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos usando Kevin. Y Kevin es he. Y el verbo se escribe en su forma base. No le ponemos como la S. ¿Se acuerdan que le poníamos la S? Cuando es tercera persona. En este caso no. Porque estamos usando el auxiliar. Ya. Where does Kevin. Jog. Jog. Es trotar. Si. Entonces diría. Donde. Kevin. Trota. Los martes. Si. Entonces diríamos. Where does Kevin. Jog. On. Tuesday. Sería. Where. Ya. Estamos bien hasta ahí. Okay. Entonces. Y. Por ejemplo. Decimos que Ileana. Ileana. Juega. Eh. Tenis. Yeah. Tenis. Podríamos preguntar. What. Does. Ileana. Ileana. Play. On. Friday. Friday. Yeah. What. Ileana. Play. On. Friday. Sí. Entonces. Ahí estaríamos. Preguntando. Qué. Es. Lo que Ileana. Juega. Los. Viernes. Yeah. Ileana. Doesn't. Eh. Play. Soccer. No. What. Ileana. Ileana. Play. Soccer. Yeah. Soccer. Yeah. Respuesta. Sí. Porque si decimos. Ileana. Play. Play. Soccer. Entonces. Como que estamos. Arredundan. Es una redundancia. Volvemos a repetir. Lo que. Lo que dije. Entonces. Por eso. Soccer. Yeah. O. She plays. Soccer. Si quieren hacerla más larga. La respuesta. Entonces. Si tenemos un animalito. Sí. Un animalito que. No le gusta comer afuera. Sino que. Siempre come en la sala. ¿Verdad? Podemos preguntar eso. Why. 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 Does. It. Yeah. Why. Does it. Eat. In. The. Living. Room. Yeah. Why. Does it eat. In the. In the living room. Yeah. Living room. Entonces. Que ponemos. Because she. It. It like. It. It decided. It doesn't like to eat outside. Or. It doesn't like to eat outside. By himself. Entonces. Este en el caso de. It. ¿Verdad? Fíjese. Tenemos. El. El verbo. El auxiliar. El. Does. Yes. Estamos bien hasta ahí. ahora si usamos el what does he do on Saturday si en este caso tenemos what does he do on Saturday aquí estamos usando el do como hacer con el verbo que usamos allá una pregunta más así como si usted de William también se puede hacer ese Ileana se puede poner Ileana what does she play on Friday what does she what does she play on Friday what does she play on Friday ok en vez de ser Ileana sería she yeah what does she play on Saturday y aquí y se podría usar este positive aquí what does Samuel drive his a car no 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 o como podemos decir cuando maneja Samuel su carro o no se puede si when does Samuel drive his car bien podemos decir when does Samuel drive his car yeah si así le había dicho teacher when does Samuel drive his car when does Samuel drive his car yes perfecto si estamos bien ok ok entonces estas son las dos formas los partimos en dos verdad parte 1 y parte 2 para que podamos ver la diferencia cuando vamos a usar el do y cuando vamos a usar el does el do y el does entonces y es hoy vimos la estructura de las information question alguna pregunta de cómo hacer esto no ok entonces le voy a vamos a hacer un ejercicio ok y le voy a poner yo y me hacen dos dos preguntas por ejemplo tengo por ejemplo si digo yo her name her name is Vilma Vilma ok her name is Vilma ok she lives in where do you live Vilma Santa Tecla she lives in Santa Tecla pero no en las colinas verdad no ok she lives in Santa Tecla and what do you do she ok she where do you work she work she insurance awesome ok in insurance insurance company yeah así más o menos yes ok ok her name is Vilma she lives in Santa Tecla she works in an insurance company ok quiero que me me hagan tres preguntas donde ya tenemos la respuesta verdad ahora quiero que hagamos tres preguntas Henry va a ser la primera Carlos Elías la segunda y Yomira García la tercera vamos a ver cómo nos va todo lo vamos a hacer verdad nada más que ellos nos van a ayudar nos van a a decir las respuestas a ver si si las tenemos bien entonces Henry la primera a Carlos la segunda y Yomira García la tercera y cuál sería la primera pregunta Henry podría ser where does Vilma lips yes where does Vilma 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 leaves leave okay oh leave okay leave yes very good very good where does Vilma leave work yomira la la tres verdad si what what does she Vilma work what es la tercera teacher si ajá si donde trabaja ella ajá what does she what se se acuerda se acuerda las 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 WH words que explicamos hace una semana tiene esa clase la aplicamos ya le voy a decir cuándo para se llaman las WH words si 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 what what does she work what do you know work se acuerda si el do es que se aplica verdad no las WH WH words se acuerda cuando estábamos hablando las WH words para qué se usaba cada una de ellas no es que tengo varias anotaciones creo que me he confundido si este la lleva por fechas no no solo he ido contándola los temas vea porque la fecha que tengo yo aquí es cuando estamos viendo el simple present affirmative sentences simple present negative sentences no tengo de que la clase fue el primero de febrero si ajá si no no es el bad creo que cada una verdad information question si correcto si ajá yo no te que es información ok y en el caso de de she works in an insurance company que información quiero yo obtener donde trabaja bien ok ajá ajá por eso ya what sería que verdad what sería que en este caso si usas what sería que sería my word perdón where does vilma work escuché when where correcto where that vilma work yes perfecto entonces yo 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 mira el where does vilma work es el que andamos buscando el where es del lugar verdad el where is place y como donde dice she works in insurance company es ese lugar y es donde trabaja ella sí así que yo confundí porque me era información y yo necesito saber pero era del lugar es cierto where does she works yes entonces le vamos a la otra para que cuál sería la otra pregunta her name is vilma what does her name no en este caso sería where where what is her name what is her name este en este caso usaríamos el verbo to be yes what is her name yes ok vamos a hacer otro perdón porque en este no se puede utilizar which which is her name porque lo que estamos preguntando es cuál es su nombre y el verbo to be es que usamos para es pero y si es perdón y si es what is her name no es qué es su nombre what is her name esto se traduce como se llama ah ya gracias como se llama ella gracias ok si monica yo quería hacer una pregunta ¿cómo no es oh me había puesto what does is her name no si no no es what is her name what is her what is your name what is your name yes what is your name en ese caso sería her name is Vilma what is her name her name is Vilma no es el das no se utiliza la auxiliar en este caso no no ok gracias porque que es un verbo me me dice verbo ser o estar ser o estar una explicación porque no which y what is her name which porque el which se acuerda que lo usamos para una opción i have pizza en en hamburger which do you want cuál quieres la pizza o el hamburger puede ser which no ahí which es para opción ok vamos a ver vamos a ver yo mira en vamos a poner yo mira en maría maría epipania yo mira yo mira en en maría maría yo mire en maría vamos a poner que en they are they they are para que podamos usar el otro they are yo mira en maría sería la primera oración la otra que vamos a poner es they they live in Santa Santa Ana yeah they live in Santa Ana y they work in an office they work in an office ok tenemos tres oraciones vamos a hacer preguntas de estas tres oraciones cuál sería la primera pregunta la segunda y la tercera esta vez lo vamos a hacer abierto para que puedan participar el que lo termine primero ya ok la primera podría ser who are they who are they yes podemos decir who are they yes who are they yes very good who are they they are Yamira and maría very good este es el verbo to be por eso no lleva altas la otra where do they live yes where do they live very good excelente y la tercera where do they work where very good where do they work very good excelente i think very good excelente good job creo que lo tenemos yes we got it yeah hemos hemos completado esta parte yeah de las WH questions yo creo que ya quedó clarísimo verdad creo que todos estamos contentos con lo que hemos aprendido y de lo que hemos we have found out hemos encontrado cosas que antes no las veíamos bien y hoy creo que ya las veamos bien claro si creo yo de este punto se ve así pero de allá para acá como estamos estamos bien todo bien creo que tengo una duda porque en algunos casos utilizamos to work o at work o to work si 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 ajá eso eso lo expliqué ayer parece pero voy a explicar otra vez buena pregunta ok cuando usamos el to work y at work las dos son prepositions el to es una preposición y at es otra preposición entonces el to lo usamos a veces juntamente con el from si que el to el to quiere decir que va de una dirección de por ejemplo si yo estuviera hablando to work o sea para el trabajo y si yo digo del trabajo para acá entonces digo from work del trabajo vengo del trabajo I just come from work si acabo de llegar del trabajo I just came from work acabo de llegar del trabajo o vine del trabajo y si cuando voy digo I am going to my job yes I go to work si voy para el trabajo entonces el to es una dirección para adelante y el from es que viene para nosotros ese es el to y el el from ahora el at es una position si por ejemplo digo yo I am I am at the bus stop en este caso donde está en la parada de buses no puedo decir in the bus stop porque porque el in es una preposition que se ocupa para indicar mi posición dentro de algo si entonces no digo I am in the bus stop porque no me puedo meter a la a la parada de buses ya sino que puedo estar posicionado en la parada de buses entonces ahí uso el at at the bus stop por ejemplo si usted me llama verdad y yo ando por metro centro tengo dos formas de decirle I am puedo decir I am at metro centro y le puedo decir I am en metro centro entonces cuando le digo yo I am at metro centro quiere decir que estoy alrededor de metro centro en cualquier parte de metro centro si puede ser que estoy ahí fuera donde dice metro centro puede ser que esté allá por el por como se llama por el camino real por el por el hotel puede ser que esté aquí por por como se llama el reondel mexicano no sé cómo se llama de ahí entonces ese es at metro centro pero si yo digo en metro centro quiere decir que estoy adentro de metro centro adentro del perímetro de metro centro es que ya está allí si ajá es como cuando uno dice por dónde vas estoy cerca de metro centro y es ahí no si no ha llegado a metro centro si usted no ha llegado a metro centro entonces no puede decir ad metro centro tiene que decir i'm just about to get to metro centro estoy ya casi por llegar a metro centro si usted ya llegó y se bajó del bus y está ahí afuera donde paran los buses ahí es ad metro centro ya cuando usted entra del del perímetro de metro centro así a claro o al super o al 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 metro centro ahí dice en metro centro i am en metro centro entonces el at es para posicionar por ejemplo cuando decimos nosotros at seven pm y es at seven pm me estoy posicionando a las siete de la noche por eso le pongo at porque estoy posicionando es como que una aguja la estoy poniendo ahí apuntando al siete ese es el uso del at ok no sé si me expliqué bien ok muy bien excelente buenas preguntas me gusta cuando hay preguntas ok muy bien perdón que me estaba poniendo en inter ok entonces no hay problema tranquilo unit 3 entonces unit 3 es acerca de la information question why where when how who how yes and which esas son information questions y tenemos la answers también entonces si se fija aquí la primera dice what do you do yes what do I do ahí tenemos la do 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 verdad el primero ya sabemos que es un auxiliary y el segundo es hacer what do I do es que es lo que hago si what do I do por ejemplo yo le digo a Samuel Samuel what do you do igual what do you do quiere decir de qué trabajas de qué te mantienes cuál es tu profesión así se se interpreta cuando alguien dice what do you do y hay quienes le agregan la palabra what do you do for a living yes le agregan más a living qué haces para vivir para sostener entonces what do you do es qué haces de qué trabajas sí eso es lo contrario a que si le digo what are you doing what are you doing ya es otra cosa qué estás haciendo yes en ese momento pero ahorita no no se concentra en eso solo what do what do you do what do I do what does he do yes y el otro es where do you work yes por ejemplo what do I do I supervise the production workforce sí esta es la respuesta qué es lo que hace verdad oh I work oh I work in the selection department no no porque ese ese sería where do you work sí in the selection department what do you do es qué es lo que haces cuáles son tus habilidades en el trabajo por ejemplo si usted que arregla computadoras what do you do I I am a computer technician yes I repair computers oh ok very good yes what do you do I am a marketing representative yes I select the products the products for my company eso es lo que hace usted what do you do oh también puede decir su profesión what do you do I'm an engineer I'm a supervisor I'm a secretary yes I'm a CEO chief executive officer oh oh I am a lawyer como dijo Vilma I'm a lawyer yes what do you do I am a lawyer where do you work ahora el lugar verdad I work in the accounting department when do we when do we go to meetings we go to meetings two times a week eso es when cuando verdad how do you how do they plan the meeting they investigate the customer's needs yeah entonces cómo investían ellos los los marketing how do they plan the marketing cómo planean ellos el mercadeo lo que hacen es investigan qué es lo que los clientes necesitan y luego la última what time do you take breakfast yes a qué horas te tomas el desayuno podríamos decir what time do you take your lunch yeah what time do you take your nap what time do you have your nap time o snack time yeah I take breakfast at 8 a.m. y donde dice breakfast no se dice break fast sino que se dice break fast como que la a no existiera ahí esta a como que no existiera la a se dice break fast ok entonces esa es la estructura de las oraciones que nosotros ya aprendimos a hacerla ahora qué es lo que vamos a hacer en estas cinco oraciones nosotros vamos a a crear si aquí dice create questions based on the answer es lo que hace un rato practicamos verdad donde yo le daba la respuesta y usted creaban las preguntas entonces aquí usted va a crear la pregunta para cada respuesta esa es la respuesta usted va a escribir la pregunta esa es la respuesta usted va a crear la pregunta usted va a crear la pregunta va a crear la pregunta y en la cinco number five dice they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows se acuerdan que inflows eran las entradas y outflows las salidas que lo vimos ayer ok entonces comencemos vamos a trabajar en esas cinco preguntas si tiene alguna inquietud háganla ok si dice teacher aquí como se hace esto no entiendo esto que es lo que andamos buscando que es lo que queremos hacer aquí y con mucho gusto le ayudamos acuérdense que somos un equipo el mejor equipo y no y Gracias. Gracias. ¿Quién tiene la primera ya? ¿Cuándo escribes un reporte? Yo tengo otra. ¿Qué tienes que escribir cada frío? 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 ¿Qué tienes que escribir? ¿Qué tienes que escribir? ¿Qué tienes que escribir cada frío? Yes. Ajá. Every, every Friday. Very good. Yes. Ajá. Esa sería la primera, ¿verdad? ¿Qué tienes que escribir cada frío? Y si se fija, la respuesta es, I have to write a report about the production every Friday. Yes. ¿Qué tienes que escribir cada frío? O lo podríamos haber dejado como lo dijo nuestro compañero. ¿Qué tienes que escribir? Oh. Yeah. Yeah. Very good. ¿Quién tiene las dos ya? Las dos es más fácil, ¿verdad? What do you work at? Where do you work? Ajá. Where do you work? Le podemos poner at, si queremos, sí. Where do you work at? En el caso de que estuviéramos preguntando la compañía. Yeah. Pero como estamos in the blue building. Yes. Where do you work? Yes. Where do you work? In the blue building. Yeah. Porque si no, I work at the blue building, sería, ¿verdad? At, entonces, no sería adentro del building. ¿Y la otra? ¿Cómo sería? Mariana, ahí está bien. Ahí sería... What time... What time do you start working? Yes. Start. Do you start... What time do you start working? Okay. Working. 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 Yeah. What time do you start working? Yeah. Esa sería, si no queremos mencionar los nombres. Si queremos mencionar los nombres, entonces podemos decir, what time do you and Maria start working? Yeah. Si no, no. Si no, no. What time do you start working? No. 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 No podemos poner, what time do we start working? Que sería, ¿a qué hora empezamos a trabajar? No, sino que estamos... Preguntamos, what time do Maria and you start working? Sería, what time do you start working? Le preguntamos a ella. Who does design, and create, a new book? Ok, we, ¿cuántas personas son? Ah, perdón, si tú, no soco. Entonces, si son we, la pregunta, ¿a quién iría dirigida? ¿A we? ¿A we? ¿A we? ¿A we? ¿A we? No. ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo pues haríamos esta pregunta? What do you do? No. ¿Cuándo? No, tampoco buen, porque no queremos saber, no queremos saber tiempo. How do you do? How, how, sí, how, do, you, ¿qué? Do. No do, porque ya no tienen el verbo, ahí está. Desire. Desire. Create. Yes, ajá. How do you create the... Ayúdenme, por favor. The new product. No production, product. Yeah. How do you create the new product? We design another, create a new product. Yeah. How do you create a new product? Y cómo sería la última? Number five. Why do they have a meeting? Very good. Excelente. ¿Todos vieron eso? Why do they have a meeting? Yes. Yeah. Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflow. Yes. Very good. Excelente. Good job. We did it. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Entonces, para mañana, vamos a hacer el number six. Dice, create questions with WH words provided below. Quiere decir que usted va a crear unas preguntas usando el what, el when, el where, why y who. Usando estas, ¿verdad? El what, ya, el when, esta aquí, el where, el why y el who. Estas. Usando esas cinco WH, usted va a crear unas preguntas y esas preguntas se las va a hacer a uno de sus compañeros mañana. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Recuerda, lo que vamos a ver aquí es el uso de las WH, what, when, where, why y el who. Sin respuesta, solo pregunta, ¿verdad? La respuesta se la va a dar su compañero. Ok. Que sea sencillo para que ellos puedan responder. Sí. O si no, le va a decir, eso está muy fácil para mí, le va a decir eso. Ay, no, y que hay compañeros que dicen una bien complicada y yo todavía apenas aprendiendo esto. Está hablando de Henry, ¿verdad? Y que sí, hay compañeros que ya más avanzados que uno. Henry, malo. Pero, fíjese que estamos, bueno, traté de ponerlos a todos al mismo nivel. Quizás unos agarraron más rápido la información que otros, pero la misma información les di a todos. Así es que. Pero como que veo que uno antes de comenzar la clase o iniciar, ¿verdad? Como que ya pueden más, como que ya han recibido, me imagino que sea poquito, pero ya han visto un poco más. Porque hay palabras que yo todavía incluso le digo, teacher, ¿qué dice o qué significa? Ajá. Porque no entiendo qué significan las palabras a veces. Y vea, eso es de ahí donde usted está, para acá, ¿verdad? Pero de aquí para allá yo veo otra cosa. Yo veo que usted es una de las tapas. Sí, ¿verdad que sí, Ana Elizabeth? Es más, y hasta miedo, ¿verdad? Que me va a quitar el trabajo. Ay. Sí. Sí. No, pero sí, estamos, estamos bien. Entonces, pero sus preguntas, Ana, Lucía, van a ser basadas en cómo usted se sienta, ¿verdad? Y ya, que le toca preguntarle a usted, a ver qué le va a preguntar. Va a ser una razona. Estoy pensando que Henry le pregunte mañana, fíjese, ya de una sola vez a asignarlo. Sí, que mejor, Henry, escríbeme en privado, por favor. En el estudio ya las preguntas. Eso se llama cheating. Eso se llama hacer trampa. Sí, en esta vida hay que aprender de todo. Ok. Ok, ¿alguna pregunta de lo que hemos hasta ahorita hecho? No, mañana vamos a practicar este diálogo, solo lo voy a explicar, qué es lo que vamos a practicar. Dice, ask questions about someone else's duties at the workplace. En este caso, vamos a hacer preguntas acerca de las responsabilidades de otra persona en el lugar de trabajo, ¿verdad? We're going to ask some classmates about the duties they have to perform at their workplace share. Entonces, después nosotros vamos a preguntarle a nuestros compañeros cuáles son sus responsabilidades en el lugar de trabajo. Más que todo, ya sabemos, porque hoy estuvimos viendo de los departamentos y algunos dijeron, oh, yo estoy encargado en esto, yo hago esto y hago lo otro. O Mónica, ¿verdad? Que dijo que estaba encargada, más o menos tenemos una idea. Entonces, este diálogo es, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Dice, what do you have to do on Thursday? Si se fija, aquí tenemos el do, y aquí tenemos el otro do, pero un do es el hacer y el otro es el auxiliary. What do you have to do on Thursday? Y siempre que usamos una fecha, usamos el on, on Thursday. On Wednesday, on weekends. Entonces, vamos a acostumbrarnos a usar esa preposition on. Y aquí tenemos, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Y le hace la pregunta why, y aquí le va a contestar con el because. Siempre why va junto con el because. Because, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Yes, can you do me a favor? Este do no es auxiliar, sino que es verbo. Puedes hacerme un favor. Sure. What is it about? ¿De qué se trata? What is it about? Quiere decir, ¿de qué se trata? What is it about? Cuando le diga a Ana Elizabeth, a Ana Lucía, Ana, I want to talk to you. I want to tell you something. Te quiero decir algo. Usted le dice, what is it about? ¿De qué se trata? Sure, what is it about? What does? Ahí ocupamos la estructura que vimos hoy. What does? Yeah. Mr. Reese has to do that day. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Do. Este es el verbo do. That day. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese día? I am not sure. No estoy seguro. What time does he finish the work on Thursday? ¿A qué hora? ¿Sí? What time does? ¿A qué horas termina de trabajar los jueves? Or when does he have free time? O cuando tiene un tiempo libre. Have es tener, ¿verdad? Tiene un tiempo libre. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar mañana. ¿Ok? Así que alícense mañana para la lectura. Y creo que suficiente información tuvimos hoy, ¿verdad? Suficiente para empezar a asimilarla. Después de la cena, ¿verdad, Kevin? Que dijo que iba a cenar después de la clase. Ok. Entonces, vamos a pasar listas. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar lista. Y nos vamos, unos a comer y otros a seguir trabajando y otros a dormir. A dormir. Yes, there we go. Ana Elizabeth. Present. Good night. Good night. Thank you. Ana Lucía García Beltrán. Present. Good night. Thank you. Good night. Carlos Antonio Elías de León. Present. Thank you. Good night. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Present. Thank you. Carmen Mirari Ríos. No llegó. Y Henry Omar Alberto Joven. Present. Thank you. Good night, Henry. Y Liane Vanessa Zacarias Aquino. Here. Thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. No llegó. Ok. Kevin Eduardo Santos Partez. Present. Good night. Good night. María Epifania Castro. Present. Usted se quedó ayer, ¿verdad? Sí. Ok. Very good. Mario David Carranza Vásquez. Present. Hoy le toca quedarse, María. Thank you, sir. O ya se quedó usted. No, no, no. Ok. Very good. Marta Marisol Castillo. Present. Thank you. Mónica María Pérez Ayala. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera Bermúdez. Néstor. Ok. Reinaldo Quintanilla Marquez. No. Samuel Adonai Rivera. Present, teacher. Thank you. Good night. Teresa Noemí Ángel Díaz. Present, teacher. Thank you. Good night. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Good night. Good night. Vilma Yomira García Martínez. Present. Thank you. Good night. William Giovanni Laires. Present. Thank you. Good night, William. And Wilma Rene Pineda García. Present, teacher. Thank you. Good night. All right. Wow. Hi, William. How are you? ¿Cómo estás? Tienes apagado el micrófono, William. Fine, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. And how was work? How was work? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo podría decirle? Pesado. It was heavy. It was hard. Yeah. Fine. But ahí es débil. Sure. Okay. Very good. Dime, William, Mario, ¿cómo te sientes en la clase? Eh, la verdad, teacher, ha sido bien diferente porque, la verdad, este, anteriormente yo estuve agarrando inglés en otro lugar. Uh-huh. Pero, no sé, no había el trabajo de decir de que vamos a aprender a escribirlo, tenemos tiempo a leerlo. Sino que solo era de una manera de que, bueno, vamos a ver cómo se escribe esto hasta ahí y seguir adelante. De la siguiente manera, mira, como tener ese orden gramatical, como cuando uno le enseñan a Kinder a poder escribir bien las palabras, cuando yo tilde, cuando no, entonces, esa parte que usted nos ha enseñado, para mí ha sido bastante fundamental y bastante importante porque nunca lo había aprendido así de tal manera, el inglés, la verdad. Y siento, para mí ha sido un poco más, más didáctico, más entretenido, más, más fácil de poderlo entender, porque incluso todavía, como le explico yo, allá lo mucho entiendo unas cuantas cosas en inglés cuando me las hablan, y medio puedo responder o hablar al menos unas tres, cuatro frases. Uh-huh. Pero, este, esa parte sí me ha gustado bastante porque, o sea, le da un orden a uno de cómo darse una idea al momento de, tanto de escribirla y al momento de hablarla, interpretarla, este, este, en el momento, internamente, una mente, e interpretarlo, porque creo que la dificultad que tenemos, mayormente nosotros, es que leemos sin poderlo interpretar mentalmente, hacerlo como que lo le hemos corrido y. Literalmente. Ah, no le damos, no le damos esa pausa que cuando le damos en español por decir, yo puedo hacer esto y te puedo dar a entender que estoy escribiendo. Todas esas pausas que hacemos en español, normalmente a la hora de leerlo, es bien poco la cantidad de personas que puede, al momento de leerlo, tratar de interpretarlo para que no se sienta una lectura monótona, monótona. Entonces, en este caso, me ha gustado bastante la formulación de las, de las palabras, teacher. La verdad, sí, me ha gustado bastante. Excelente, excelente. Y, ¿cómo estamos con, con, con respecto a los, a las tareas? ¿No te han costado mucho? Eh, una, sí, este, de hecho, por en cambio, a la hora de formular unas oraciones, no sé si era error mío al inicio, pero cuando uno pone don't o doesn't, la comilla que pone, siempre me daba error a mí. Entonces, tengo que copiar la comilla y ponérsela a la palabra para poder, para que me lo interpretara como una, una oración correcta. Sí, teacher, este, yo siempre me he preguntado y no he entendido muy bien, es que en qué momento a la hora de uno, ya sea, escribirlo o decirlo, pero en cambio hay palabras que tienen un orden normal en español, pero en este, en inglés, primero se dice la última palabra y después se dice, y de último se dice la primera palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo, en cómo, en qué momento se aplicaría, aplica tratar de decirlo y escribirlo de esa manera? Eh, dame un ejemplo de lo que me estás queriendo decir. Por en cambio, este, lo que comentó usted, Apple Red, con nosotros este, manzana, este, roja. Uh-huh. Red Apple. Yeah, ok. Entonces, estamos hablando de la posición de los adjetivos. Yes. O sea, que los adjetivos, nosotros hablamos al revés, pero los adjetivos, estos adjetivos lo que hacen es modify, modifies, modifies the nouns. Ellos lo que hacen es modifican los nombres, cualquier nombre. Entonces, los adjetivos, por eso es que uno dice, es que en inglés se escribe al revés, ¿verdad? Y no, no es que se escribe al revés, sino que nosotros lo, lo, lo escribimos al revés. Porque siempre que vamos a escribir una palabra, tiene que estar antes de lo que está modificando, ¿sí? En este caso, un adjetivo, si modifica a un nombre, tiene que estar antes de ese nombre. Por ejemplo, Mario, 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 es, vamos a ver, an intelligent man, yeah, an intelligent man. Entonces, en este caso, tenemos intelligent. Intelligent sería el adjetivo que está describiendo a Mario, que está describiendo a un hombre. Entonces, por eso es que lo escribimos antes de lo que está describiendo. Y eso es lo que nos cuesta a veces entender nosotros. Decimos, ¿por qué? Es que no sé cuándo y cuándo es que necesito ponerlo antes y cuándo necesito ponerlo después. Entonces, si no, los adjetivos siempre van antes de lo que va a, a, a describir, ya. Por ejemplo, si quieres decir una, una casa, ¿qué? Una casa grande, ¿sí? Big, se dice grande, ¿verdad? Big house, lo vamos a decir big house, ya. Big house, entonces big, ese es el adjetivo, house es lo que estamos modificando. Y lo escribimos después, el, el nombre, ya, big house. Por eso es que, eh, a veces nos cuesta interpretar algo, porque la posición del adjetivo es lo que nos, nos confunde a veces. De hecho, este, ya me ha tocado, este, yo estoy acostumbrado a ocupar los software de computadora para diseño, o teacher, en inglés, para facilitarme más, este, a la hora ya sea de leerlo o de interpretarlo. Entonces, sí, a veces me he confundido a la hora de interpretarlo o traducir, así, por mí mismo, lo que me está tratando de dar a entender el programa, yo me quedo, bueno, pero yo, yo leo, pero esta parte me entiende. Y, mi modo, me tengo que ocupar traductor para poder entender esa palabra, que, que, que no la puedo lograr descifrar. Como, como, como asimilar la palabra, digamos. Incluso me ha tocado, un par de veces, me, este, tengo, bueno, anteriormente tenía compañeros en la universidad que hablaban en inglés de vez en cuando, entonces, yo medio les entendía algo, pero ya cuando ocupaban, o aplicaban, este, este tipo de reglas, yo me quedaba en las nubes. Para nada. Sin ir a la conversación, solamente les quedaba viendo, escuchando lo que ellos decían. Oye, o sea, es diferente, o yo estás entendiendo más, y más, a, 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 a tu, a, o sea, a tu tiempo. Sí, de verdad que sí, este, algunas sugerencias, Tícero, para poder, metiéndome más a fondo. Yo, la verdad, de vez en cuando me pongo a leer, esta, a escuchar películas, o, hoy le llaman podcast, antes eran entrevistas en inglés, para ir viendo, incluso, el traductor lo pongo en inglés, para ir tratando de la manera de ver cómo se interpreta el diálogo. Ajá. En el momento en que uno le está tratando de, de interpretar. Ok, este, lo que le aconsejo yo a los, a los estudiantes, cuando ya están en, como, como en un, como un nivel, ¿verdad? Donde ya ellos, ya se sienten, como que ya pueden soltar su lengua, ya la articulación está más o menos donde tiene que estar, en el caso tuyo, sí, ya estás en ese momento donde ya necesitas empezar a volar, sí, ya no, ya no necesitas como, eh, palabritas pequeñas, sino que ya necesitas, ya conversaciones más largas. Lo que le recomiendo a los estudiantes es que hagan shadowing. Shadowing es una, es una, eh, es una, como, es, es una técnica técnica que se usa en, en boxeo. Le dicen, vas a hacer shadow. Shadow quiere decir que te pones enfrente de un espejo y empiezas a hacer movimientos en el espejo, sí. Y entonces, como que ves el reflejo de eso. En inglés también tenemos esa técnica, pero como la usamos es de esta forma. Por ejemplo, los diálogos que tú dices que escuchas, sí, les pones los subtítulos. Y en el subtítulo lo que haces es empiezas y empiezas a leerlo a la misma velocidad que está hablando el que, el que está en esa conversación. Al principio se te va a hacer bien difícil porque te van a dejar, o sea, no vas a poder leer, no vas a poder alcanzarlo, sí, por la, por la velocidad que llevan. Pero, como que a la hora de hablarlo, este, como que hay algunas palabras que o no las escucho bien o las dicen demasiado rápido y me quedo, bueno, esta palabra no la, no la dijo o quizás yo no la alcancé a escuchar bien. No la alcanzaste a escuchar bien. Y eso, esto shadowing te va a dar esa habilidad, o sea, esa habilidad después se va a convertir en destreza. ¿Cuándo sabemos que es una destreza? O sea, cuando ya tú, él dice, good morning, tú dices good morning. Sin, sin, sin darte cuenta tú, tu cerebro ya va a tener eso grabado, esa estructura, sin darte cuenta. O sea, no vayas a, a cometer el error de querer saber qué es lo que están diciendo, no. Sino que es hablar al mismo tiempo que ellos. Así, si escuchas una palabra, trata de, de, de acercarte el sonido a esa palabra, pero sin querer saber qué es lo que quiso decir, no. Sino que lo, tu trabajo es empezar a, a la parte del, de la persona que está hablando. ¿Verdad? A reclutar lo que dicen, sin necesidad de, tratar de saber lo que están hablando. Nada, lo que quieren hacer es hablar, hablar y hablar y hablar y hablar, sin, sin ponerte a pensar qué es lo que quieren decir. Eso viene después. Eso, ahorita no, eh, queremos desarrollar esa habilidad de empezar a hablar, hablar, hablar más fluido, ya, ya cuando empieces y tengas esa estructura en tu mente, ya empezamos más detenidamente, ¿qué es lo que quiso decir aquí? Oh, ok, y ya empiezas a decirlo tú, ya. Eso es lo que te aconsejo, ¿ok? Ok, Mario, entonces, eh, gracias por tu tiempo, eh, fue un placer hablar contigo y esperamos que al final del curso, pues, ah, ah, logres tus objetivos, ¿verdad? Todos juntos lo vamos a lograr, ¿ok? Ok, ok, bueno, have a good night, ah, Mario, and I see you tomorrow, ¿verdad? En class, no te, no te olvides de la tarea. No, 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 thank you, sir. Ok, bye, have a good night. Un saludo.